a martin dos veces si que te cogi yo si quien es el que esta encima bobo se ve a este lado maldito gordo mira lo que se hace es por el equipo tu no me estas viendo ahi esta marico te las entre puta loco come bueno marico me estas comiendo mierda joder no puta loco come mierda maje vos este piso man ahi esta esta guada pija a media pija maje come mierda vos joder uuu menudo fake menudo fake de nifty nomas te las andas tragando marico yo nada y escucho octavio hablando no